Vamos en camino para el centro Mira, aquí era puro film Nada de edificios como las grandes ciudades Por eso les digo que es un pueblito Aquí tenemos una azucarera Y ahí pueden ver el nivel del mar Al que estamos nosotros Saludos al trailero que lleva tanto carro Le venimos a hacer las compras para Año Nuevo Vamos a ver el precio del temido huevo Porque cada que vengo a comprar Lo han subido de precio Estas son las favoritas de Yassir Ya llegué con todo ahora a acomodar Eso es lo peor Ya me ando preparando para Feliz Año Nuevo Y compré costillas Vamos a hacer costillas Y compré Voy a hacer jamón También Me compré estos toppers para el cereal Acá ya tengo otro Y me gustó Y me gustó Entonces vamos a poner Es a ver que tanta capacidad tiene ¿Qué capacidad tiene? Y ya me vamos a tener los cachotas Arriba del refrigerador Y para que vean que no les miento Estas son todas las medicinas de mi bebecito Ese es el bebecito Miren en este mueble yo tengo mi material El cartón son las bases con las que trabajo Y aquí tengo Todos los cortadores Figuras Y cosas que utilizo Y en la de abajo A ver mi chancita En la de abajo Tengo todos los moldes de silicón Estas son para hacer ores cubiertas Tengo para hacer penes de chocolate Tengo para hacer Estas plantillas para hacer tema de mar Esta otra es como para hacer un tema para pastel de niña Como el LOL Las monitas esas cabezoncitas Como un zipper Moños Y diferentes cosas Letras Aquí hay más Hojas Este El Olaf De la película de Frozen Y así pues tengo muchos 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 más Les platico que voy a hacer un mole Que a lo mejor no todos lo comen así Los ingredientes que yo le pongo Es porque mi mamá se lo hace Es chile California Le pongo crema de cacahuate Le pongo crema de cacahuate Tostada Y pues ya lo voy a licuar También le pongo Consume Y ahí van a ir mirando como queda Les digo que quizás se les hace raro Porque regularmente he sabido que les hacen El mole dulce o el mole ese de vasito Doña María Y pues yo nunca comí ese mole Así que no estoy acostumbrada Entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! eso es tan mole, mi Prieta está haciendo el arroz el arroz, ella dice sí, arroz en alemán estoy haciendo mole mole, estilo, creo que dice mi mamá que es estilo Michoacán porque ella se crió allá pero yo no sé si algún Michoacano llegara algún día a ver un video mío me dice si es cierto o no y ya que está listo, se los muestro cómo queda estamos dorando el arroz y luego echamos el consomé, señora ay, no enseñé nada le echamos el consomé y mezclamos hasta que no haya nada de lumps mezclamos el consomé así va quedando el mole y ya que hierva un poco y que espeso le voy a poner el pollo y yo sé que ustedes a lo mejor no hacen el arroz con puré de tomate pero yo sí, nosotros sí regularmente mucha gente lo hace con tomate natural y yo me evito la esfuerzo ahora dejamos que hierva estoy poniendo el pollito pollito chicken gallina gel gallina gel y a mi yami vamos a ver cuántos pedazos son bueno, como aquí somos bastantes y medios dragoncitos son como unas 15 piezas no más sería muy difícil que cuando tú trapeas saques no no por favor ya miraste la ropa que me compré prieta, mira la blusa que me compré a ver extiéndela a ver qué te parece en la como dicen los americanos en la no no para New York acá tengo el otro a ver a ver a ver quita el precio de ahí tabaca tabaca hasta mi queda a ver pues sí voy a chocarlo ese es el lo de atrás a ver voltealo ay no si está con quién zapatín eviten ver el bote y el trapeador que está aquí a un ladito quién vino quién vino ay 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 anda ya vino porque que guapo que guapo bronxy ay 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 qué pasó bronxy nos llegó visita la princesa ando buscando la princesa de ese zapato cuando yo veo zapatos en la cocina en la sala en el comedor yo ya sé que llegó mi hija de visita 2 2 6 5 6 20 22 23 24